Buenos días. La ponencia a continuación se llama Estrategia TIC en el empleo de ciencia, tecnología e innovación. A cargo de Elkin Echeverry García, es ingeniero electrónico de la UPB y candidato a magíster en telecomunicaciones de la UPB. Con 24 años de experiencia en diseño, desarrollo, implementación, seguimiento, soporte, consultoría, gerencia y auditoría de proyectos, sistemas y soluciones informáticas y de telecomunicaciones, en las cuales se integran tecnologías de punta en hardware, software, conectividad y redes. Los dejo con él. Buenos días. En primera instancia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Aquí la idea es muy importante poder discutir sobre el tema de innovación en la ciudad y lo que se está haciendo en muchos escenarios, no solo en Ruta N, sino todo lo que está haciendo el ecosistema en términos del plan de ciencia, tecnología e innovación. En primera instancia, vamos a recorrer en la presentación un poco sobre Ruta N exactamente qué es, porque a veces hay mucha confusión, Ruta N exactamente qué está haciendo en la ciudad. Y luego vamos a hablar sobre el plan de ciencia, tecnología e innovación, cómo la ciudad está invirtiendo una cantidad muy grande de dinero en estos planes y cómo posiblemente el tipo de personas que están acá podrían beneficiarse porque la presentación de proyectos de tecnología podría aplicar todo ese conocimiento, todo lo que estamos viendo en Campus Party en este momento. De todas formas, esto responde a una función estratégica de la ciudad. Cómo pasar de una ciudad básica, de una ciudad que hoy vive de un presente industrial y cómo nos convertimos en una ciudad del conocimiento. En realidad es una responsabilidad de toda la sociedad, porque si nosotros no invertimos en cómo va a ser nuestra sociedad hacia adelante, nos puede pasar cosas como las que está pasando hoy en Estados Unidos y en Detroit. Detroit era la capital automovilística de Estados Unidos, que haya ido hace 5 o 10 años a Detroit, no podría creer que hoy sea una ciudad que oficialmente se declaró en bancarrota. Entonces nosotros como sociedad no podemos cometer el error de simplemente pensar en que en Medellín esta región siempre ha estado bien y siempre lo va a estar. Necesitamos pensar entre todos hacia dónde la tenemos que empujar. Entonces, movimientos como los de Ruta N, en cierta manera lo que están es diciendo, venga como sociedad, cómo nos articulamos para poder lograr que toda esa capacidad, toda esa creatividad que por ejemplo se ve acá, la podamos enmarcar hacia una cosa muy poderosa como sociedad. Obviamente tuvimos ese pasado industrial, pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿hacia dónde vamos? Cada uno de ustedes cómo envisiona Medellín, qué debería ser el motor de su economía y de su actividad social, es lo que nos tenemos que preguntar. Porque tenemos un problema, y es que como ciudad, hoy nosotros nos cuesta muchísimo importar cualquier elemento o sacarlo. Miren el tiempo que toma desde un puerto, sacar un elemento y llevarlo hacia Medellín o desde Medellín. En estos días, la gente de Sofasa, donde se ensambla Renault y Toyota, decía que le costaba más dinero y se demoraba más tiempo traer un contenedor de Asia hasta los puertos del Caribe, que entrarlo hacia la planta aquí en Medellín. Eso es una idea del problema que tenemos como sociedad y que tenemos que cambiar. El problema es, esto se va a solucionar algún día, algún día vamos a tener la infraestructura de carreteras apropiadas. Pero mientras eso ocurre, ¿qué podemos hacer? Nos estamos esperando cuatro o cinco años que Autopista de la Prosperidad y otras cosas por el estilo se hagan. Entonces tenemos que pensar en términos de los servicios. Los servicios, ¿cómo pueden ser los que cambien esta actividad hacia adelante? Y este tipo de actividades que tenemos acá, pues pueden ser las que definitivamente cambien el escenario. Si ustedes miran en términos de la economía, la mayoría de la economía la mueven los servicios. Entonces tenemos que no solo innovar en productos, sino innovar también en servicios y a punta de tecnología lograr un cambio de nuestra sociedad. Entonces, yendo hacia una sociedad del conocimiento, es que está construido Ruta N. Ruta N es una organización que lo que está buscando es desde los bienes sociales lograr que podamos generar innovación en la sociedad y que la sociedad sea el motor económico de lo que nosotros estamos haciendo. Para eso, lo primero que hay que definir es innovación. Lástima que no nos estén acompañando muchos, pero sería muy bueno sincronizar el concepto porque innovación no basta con tener buenas ideas. De hecho, es una de las cosas que sería muy importante para este escenario y es que muchas veces tenemos la capacidad de generar nuevas ideas, pero no llevarlas hasta el lugar donde generen valor económico. La innovación solo se da cuando se genera valor económico al otro lado, cuando nosotros logramos convertir algo de ciencia y tecnología en algo productivo en la sociedad. Entonces, cuando se tiene una patente, un equipo, cuando se tiene un prototipo en el laboratorio y eso no se ha llevado a la sociedad, no hay innovación. Si nosotros no logramos trasladar la capacidad que tenemos, o sea, todo este esfuerzo de construir cosas, pues si no lo trasladamos en que eso realmente tenga un impacto en la sociedad, no tiene mucho sentido porque podemos gastar unos millones de dólares en un prototipo que estemos haciendo, pero si ese prototipo no avanza desde ahí y se queda solo en ese punto, si solo buscamos en la patente o en el programa, pues no lo llevamos al mercado, no estamos logrando la definición de innovación, que es idea nueva más facturación. Y la facturación es un concepto extremo, es cómo logramos que lo que nosotros hacemos realmente tenga un impacto en la sociedad. Lo más directo es a través de construcción de empresas, a través de la generación de start-up, spin-ups, pero no necesariamente es el único elemento. Por ejemplo, la ciudad lo está demostrando con las escaleras eléctricas que hay en los barrios. Ahí se genera valor económico porque si bien no hay nadie facturando, el bien económico de todas esas comunidades pudiendo ir hacia sus barrios y hacia el trabajo, hacia la escuela y volver más rápidamente, pues no podría ser de otra manera. Entonces, hay que hacer lo que decía Tomás Albaison, yo quiero inventar, pero cuando lleve eso al mercado, porque cuando lo lleve al mercado yo sé que a la gente le sirvió. Si no le ha servido a la gente, definitivamente no estoy haciendo innovación. Y es un mensaje muy claro, por ejemplo, para todo lo que vemos aquí en Campus Party, porque se trata de ir más allá, a veces no quedarnos en la mitad del proceso de que estamos construyendo algo, pues si no logramos que eso impacte, si no logramos construir una empresa, generar empleo, no estamos aplicando el concepto de innovación. Por eso muchos conocen Rota N, pero no saben la N como un exponente porque está. Y es precisamente porque lo que queremos es un círculo virtuoso creciente, que nuevas ideas en ciencia y tecnología nos permitan crear nuevas empresas. Esas nuevas empresas contraten gente, paguen impuestos y arranquen otro nuevo ciclo. O sea, N por N por N, hasta que realmente sea el motor de la sociedad. Estas dos frases lo resumen muy bien. La diferencia entre ciencia y tecnología e innovación. Y lo que nos interesa a nosotros de cómo aplicar ciencia y tecnología para que se vuelva innovación. Hacer investigación, escoger dinero y generar conocimiento con él. Aquí se ve mucho eso. Pero esa es la mitad del camino. La otra mitad que normalmente no hacen es coger ese conocimiento y volverlo a devolver dinero. Ese es el ciclo, ese es el reto que tenemos que asumir. Ese es el reto que tienen que asumir los jóvenes hoy. De cómo con ese conocimiento pueden generar bienestar. Obviamente para ellos mismos, pero para todo el ecosistema en el que están metidos. Esta frase es de Greg Horowitz, que es una persona experta en generación de ecosistemas alrededor del mundo. Este libro se lo recomiendo. Se llama Rainforest. Dice cómo un ecosistema, un bosque de lluvia, se parece más a un ecosistema de ciencia y tecnología que genera innovación. Entonces, los invito a que lo tengan siempre presente. Eso es lo que define a Rutaen y su concepto de innovación. Cómo metemos dinero para generar nuevo conocimiento. Y luego ese conocimiento lo tomamos y lo volvemos a volver dinero vía mejora social, vía mejoras en lo que podemos hacer con ese nuevo conocimiento. Y de eso vamos a hablar al final de la conferencia. Cómo la convocatoria de ciencia y tecnología que tenemos abierta tiene 18 millones de dólares disponibles este año para proyectos de investigación de personas que quieran coger y publicar su conocimiento y volverlo a empresas que generen valor. Entonces, es muy importante en la charla porque ese es el fin, digamos, de lo que queríamos acá. Que sientan que ustedes pueden ir, estar en estas convocatorias, presentar proyectos novedosos que puedan significar un impacto. Son 18 millones de dólares por año hasta el 2021. Entonces, si innovación es nueva idea, más facturación, Rutaen tiene que estar trabajando en las dos puntas de esta ecuación. Por eso está aquí en Campus Party como patrocinador. Porque quiere estimular por un lado, desde el plan de ciencia y tecnología, que se generen nuevas ideas. Pero por el otro, que esas ideas no se queden en la mitad. Cuando cualquiera de estas personas se acerca a Ruta N o al ecosistema que nosotros lideramos en la ciudad y quiere crear una empresa, acelerarla, llevarla a feliz término, vender en mercados globales, patentar, para poder ampliar un mercado o simplemente crecer un mercado, Ruta N y el ecosistema que lidera es el socio para que esa otra parte de la ecuación no se pare. Porque nada nos ganaríamos con generar gran cantidad de conocimiento nuevo si no tenemos los emprendedores y los empresarios que sean capaces de convertirla al otro lado. Eso se refleja muy bien en esta gráfica. Ahí va a haber un resumen de lo que hacemos con Ruta N. Y es, por un lado, tratar de meter más ideas por unidad de tiempo y que esas ideas se conviertan en empresas al otro lado. En la medida que la ciudad sea capaz de meter más ideas poderosas desde ciencia y tecnología que se vuelvan empresas, el motor económico de la ciudad será la innovación. Ese tubo es el tubo de la innovación. Y nosotros lo que hacemos es apoyarlo en cuatro parales. Si queremos que ese tubo cada vez sea más grande, los parales tienen que ser más poderosos, que son la educación básica, la capacidad que tengamos de generar gente en ciencia, en ingeniería, en tecnología, y la capacidad que tengamos al otro lado, tener emprendedores y empresarios que, como les digo, no se queden en la mitad, no se queden solo teniendo el conocimiento, sino que lo devolvan valor. Entonces, hay que aprovechar esa capacidad para trasladarlo por todo el tubo. Todo eso tiene un piso y tiene que ver precisamente con Campus Party y es cultura. ¿Cómo generamos un ciudadano más innovador de Medellín? ¿Cómo cogemos ese ciudadano que viene hoy a Campus Party y se relaciona de alguna manera, pero mañana puede convertirse por uno de esos parales en un nuevo emprendedor, en un nuevo empresario, en un nuevo científico, en un nuevo ingeniero, sin que tenga eso una separación de todo el plan que estamos trabajando. Y nuestra sociedad tiene muchos problemas, porque tenemos rayones culturales que tenemos que eliminar y están aquí seguramente muchos jóvenes el miedo a invertir, a meterse en una empresa. Ese es un rayón que tenemos como sociedad y que si estos jóvenes no los cambian, nadie los va a cambiar. Es el reloj generacional. Muchos son brillantes y cuando se gradúan de la universidad están trabajando en una gran empresa y se van a salir a hacer una empresa y la familia los llama y les dice ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a perder ese trabajo y te vas a hacer una empresa? Te enloqueciste. Lo llama hasta el amigo de la infancia a decirle ¿Qué le pasó? En vez de decirle, no hombre, qué bueno que emprendas, eso es lo que necesitamos, hacer más empresas, más compañías. Y vos sos tanto eso que si te va mal seguramente vas a volver aquí y vas a conseguir trabajo. La cantidad de emprendedores que necesitamos es muy grande. Por ejemplo, Antioquia se dice y Medellín que tiene muchos emprendedores, pero no es la cantidad para lo que necesitamos. Necesitamos que más gente se convenza de que es buena hacer empresa y que su futuro está ahí. Y hay un contrasentido. Cuando salen del colegio, por ejemplo mis hijos, si los descubren haciendo negocios en el colegio los castigan. Entonces, ¿cómo damos ese mensaje contrario? En el colegio si los descubren haciendo negocios los castigan. Y seis meses después están en la universidad y les dicen, el futuro es el emprenderismo. Venga, yo les enseño a hacer empresa. Entonces, siguen que tenemos problemas culturales que tenemos que solucionar. Es más, el más grave lo pueden haber vivido muchos jóvenes acá. Y es el dilema del hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho del cerebro. Indudablemente cuando uno está joven, uno es más popular si canta, baila o es pintor. Obviamente, pues yo me muero de la risa con Big Bang Theory, pero pues yo viendo eso nadie quisiera ser del otro lado. Pero la realidad es que la sociedad necesita más gente que haga ese tipo de cosas. No se trata de que todo el mundo no tenga libertad, sino que no tenga que ser una definición. De que si yo me voy para este lado, soy el Nelson. Hay mucha gente aquí que no le importa eso y tiene el carácter y sabe. Pero hay mucha gente buena que prefiere irse para otro lado porque prefiere ser más popular. Y eso nos está matando. En la Universidad de Buenos Aires dice Penheimer en su libro, Andrés Penheimer, que se están grabando 15 psicólogos por cada ingeniero. Y él se pregunta, ¿será que necesita nuestra sociedad 15 psicólogos por cada ingeniero? Todos sabemos que la respuesta es no, también necesitamos psicólogos. Aunque él al final se ve la UIC. Hombre, de pronto sí los vamos a necesitar, porque como nadie va a encontrar trabajo, hay tanta gente con depresión que van a necesitar hijos psicólogos. Entonces es una profecía autocumplida. No nos vamos muy lejos. Hace dos meses salió en la prensa. Colombia tiene tres veces más abogados que los que necesitamos. ¿Qué va a pasar con eso? Los abogados los necesitamos. Yo lo mencioné de propiedad intelectual. No es que no necesitemos abogados. Es la cantidad proporcional. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué vamos a inventarnos los problemas para que tres más abogados tengan trabajo? Además, acuérdate que ellos hacen las leyes y las pueden cambiar. Entonces, con seguridad vamos a tener los problemas que esa cantidad de abogados. Entonces, este movimiento de Ruta N, es decir, como sociedad nos tenemos que articular. Tenemos que cambiar que la cultura. Entonces, en Ruta N hay una dirección de cultura que está trabajando, tratando de cambiar esos objetivos. ¿Qué sería bonito? Que pudiéramos lograr en todos estos jóvenes que hay acá y en los que hay por fuera, que sintieran que no tienen que escoger de hemisferio, que un muchacho pueda decir en el colegio, voy a ser matemático puro, pero quiero ser pintor. Quiero ser gamer, pero a la vez quiero estudiar Derecho, Humanidades. ¿Qué importa eso? Que pudiera integrar los dos edos, que no tenga que botar la mitad de ese euro por la presión social. Entonces, eso es parte de lo que hace la dirección de cultura de Ruta N, tratar de que el ecosistema entienda que necesitamos otro tipo de personas y que por lo menos las que generamos naturalmente no se vayan a perder por la presión social en la adolescencia o en otras etapas claves cuando están en la universidad. Entonces, tenemos un área de negocios que lo que se encarga es de cuando alguien llega ya con un plan de negocios, con una idea, le podemos ayudar. Tenemos un plan de ciencia, tecnología e innovación que es el núcleo de la charla, donde están los 18 millones de dólares al año que les mencionaba, que necesitamos que ustedes presenten proyectos. Tenemos un área de cultura trabajando en cosas como Campus Party. Nosotros patrocinamos Campus Party porque es una forma de generar cultura y tenemos una dirección de plataformas que son, de pronto, el enlace no se ve muy bien, los huecos que se le ven al tubo. Esos huecos son baches en el ecosistema. Y se los explico con una anécdota muy fácil de entender. Nosotros trabajamos con la Fuerza Aérea en procesos de innovación, de ciencia y tecnología. Y un coronel de la Fuerza Aérea que tiene la base de los helicópteros Black Hawk aquí en Río Negro nos dijo una vez, miren, nosotros por el conflicto interno necesitamos unos helicópteros artillados. El Black Hawk es muy bueno llevando tropas, pero no tiene artillería y no nos sirve. Entonces, nos pusimos a la tarea, llamamos ingenieros, le creamos alas especiales al Black Hawk, se las pusimos adelante, hicimos pruebas, nos falló hasta que nos funcionó. Y ya vimos, esta es la solución. Y nosotros muy contentos, llamamos a los gringos que pusieron el Black Hawk y le dijeron, mire, muy orgullosos de lo que hicimos con el Black Hawk. Y ellos lo felicitamos y es muy bacano. Resultado del esfuerzo, hoy un helicóptero artillado se llama NARPIA y cada uno que vamos a comprar nos vale 20 millones de dólares. Nada que no sabían de propiedad intelectual. Ni siquiera sabían que necesitábamos propiedad intelectual. Entonces, ¿eso qué fue? Una excelente idea que dio por el tubo y había un bache en el ecosistema. No sabíamos bien de propiedad intelectual y esa idea se fue por ese hueco y no se convirtió en empresa al otro lado. Entonces, hay un área de Ruta N que se llama Plataformas, que está trabajando todos los días para que el ecosistema conozca temas de base que nos ayuden. ¿Cuáles son? Vigilancia tecnológica, propiedad intelectual. Está trabajando en mercados globales, en procesos electrónicos. O sea, todo lo que nuestro propio proceso de evaluación, capacitación para manejar patentación, para registro de productos, todo lo que el ecosistema nuestro no sabía, se ha mejorado en los últimos años y el ecosistema ha aprendido sobre cosas que antes, hace 4, 5, 6 años, nuestro ecosistema no sabía. Eso se basa en tres pilares. Medellín es la ciudad de Latinoamérica, que por cápita invierte hoy más en educación. Ese es un elemento clave de la estrategia. Dos, emprendimiento. No es solo Ruta N. Hay un mundo de incubadoras, pre-incubadoras, aceleradoras. Nosotros acabamos en Ruta N de cerrar una convocatoria. Y Social Atom, que es la incubadora donde está Andrés Barreto, que estuvo aquí haciendo charlas hace poco, la emprendedora que está en Bogotá se va a desplazar a Medellín y nosotros la vamos a estimular con dinero para que sea la aceleradora digital de Medellín, que complemente el ecosistema que tenemos con Parque, con Parque del Emprendimiento, con Créame, para darle un proceso adicional. Ya estamos haciendo el proceso de aceleración con APSCO del Ministerio. O sea, que estamos dando pasos hacia adelante para que todo este ecosistema encuentre los nuevos emprendimientos, que se vuelvan empresas, que hagan el valor que he mencionado desde el principio, se puedan convertir en realidad. Entonces, un resumen rápido. ¿Qué hace Ruta N? Ya lo ampliamos. Dijimos, estamos encargados de la innovación. Innovación es nueva idea, más facturación. Entonces, necesitamos dos. ¿Cómo generar más ideas y cómo facturar más? Metimos una de cultura y otra que cierra las brechas. Ahí está. A largo término, cultura. Un impacto a 10 o 15 años. Plataformas de innovación a 5 o 10 años, cerrando brechas para que el ecosistema encuentre ya las autopistas listas para lo que necesitamos hacer. Y negocios del conocimiento, que está en emprendimiento, aceleradoras, preaceleradoras. Y una cosa muy importante, la dimensión de capital, que enseguida la vemos en un slide. ¿Qué hemos hecho? Demasiadas cosas. Lo que van a ver en los próximos cuatro slides es una pequeña muestra de lo que venimos haciendo, incluyendo el apoyo a eventos como este de Campus Plus, Pari. Pero hay una constante en todo lo que van a ver. Rota N ha ido a buscar, para cerrar la brecha, el mejor elemento que haya en el mundo. ¿Quién sabe de eso mejor en el mundo? Lo ha traído a Medellín. No a una charla. No a una charla, sino a una hora. Programas de seis, de ocho meses, de un año. Constantemente ellos acá, hasta que trasladen el conocimiento al ecosistema. Hemos traído a la Universidad de Texas, por ejemplo, para todo lo de oficinas de transferencia de tecnología. Hemos traído a la oficina Politécnica de Valencia para aprender de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Hemos traído a esos dos señores de arriba, son de Pensa e Israel. Ellos vienen y se quedan aquí casi todo el año enseñando a hacer prototipos bajo la modalidad de design tanking. De cómo podemos aprender a hacer prototipos. Hemos traído a la gente de Cambridge, y de laboratorios de Suecia, para ideación en procesos de innovación. Entonces, Founder Institute, que es muy cerca, digamos, a Campus Pan en los emprendimientos, estar a Weekends, que son ejercicios de fin de semana parecidos a este, aunque en menor escala de creación de empresa. Miren, hay un resumen de las tres unidades de lo que han hecho. Van a haber gente de Europa, de Israel, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de España. Todo el conocimiento que consideremos que lo hemos traído, y lo hemos puesto por varios años, y ya está dando frutos en Medellín. Ya hay mucha gente que estos temas no saben, ya es lengua franca, ya es una cosa que manejan todos los días, por el trabajo que hemos hecho en los últimos años, y que vamos a seguir hasta que se implementen el ADN nuestro, y viralmente se riegue en todo el ecosistema. En el proceso de inversión sí que hay buenas noticias. Si yo les hubiera presentado este gráfico hace tres años, la hoja prácticamente hubiera estado en blanco. Salvo promotora de proyectos que es el pionero en Medellín y en el país, prácticamente estos elementos de capital del riesgo, ángeles inversionistas, redes de capital, capital semilla, fondos de inversión empresariales no existían. Y Ruta N ha estimulado que ese proceso se vaya generando en la ciudad. Acabamos de lanzar el fondo de capital semilla Bellum. Y Ruta N es el inversor principal de ese fondo de capital semilla, que va a hacer inversiones entre 100 mil y 500 mil dólares. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted tiene una idea hoy interesante y necesita dinero, puede ir al fondo Bellum que creó Ruta N para que le financien su empresa. Eso no existía en la ciudad, apenas va a arrancar a trabajar. EPM acaba de montar su fondo privado de inversión, es un outsourcing de investigación y desarrollo de EPM. 55 millones de dólares tiene para invertir. ¿Qué hay ahí? Emprendedores que pueden llevar su idea, que si cambian el core de EPM a futuro, en energía, agua, gas, saneamiento básico, EPM va a invertir en esas empresas. Y si no, en Existora las va a comprar y las va a incluir dentro de EPM. ¿Qué hay ahí? Una gigantesca oportunidad para el que tenga buenas ideas, tenga capacidad de que se le financien en el ecosistema local. Y en el ecosistema nuestro acaba de pasar algo muy poderoso. Lo difícil de un fondo es muy difícil conseguir plata, quedar del fondo, buscar inversionistas, meterles plata. Pero ¿saben qué es lo difícil? Se llama desinvertir. Es cuando una empresa que yo creí en ella, la invertí, la llevé, alguien viene y dice, yo la compro. Y estoy dispuesto a pagar por ella. En Medellín, es la primera ciudad del país, donde acaban de pasar dos desinversiones de promotora de proyectos. Una compañía de seguridad informática, está en el cuadrante mágico de Gartner, y la compró un fondo americano. Y Ecoflora, una parte de Ecoflora de diversidad, dan ambos inversiones de promotora de proyectos. ¿Por qué es muy importante? Porque otros fondos van a decir, ve que está pasando allá en Medellín, que este fondo compró compañías. Los mismos inversionistas del fondo de promotora, es el grupo empresarial antioqueño, lo hicieron por responsabilidad social empresarial. Pero va a venir el director del fondo y les va a decir, mira, hice soluciones, me lo pagaron 15 veces lo que yo invertí. Esa no es la cifra, no la puedo revelar, pero son cifras altas de multiplicador. Entonces, ¿qué va a decir el inversionista? Te meto más plata promotora. Eso está como interesante. En la ciudad hay cosas buenas que podemos apoyar. Otros fondos del mundo dijeron, ¿cómo se les fue bien en Medellín? Están viniendo. Entonces, les aseguro que este mapa, si lo volvamos a pintar en tres años, no le van a caber los logos. Es una revolución silenciosa, que cuando la miremos cuatro años adelante, vamos a decir, uy, en Medellín ya hay capital de riesgo de alto nivel, y está desinvirtiendo y volviendo a invertir. Entonces, es un cambio poderoso. Eso toma años en muchas ciudades. Israel lo tuvo que hacer a la fuerza. El gobierno central tuvo que coger 100 millones, debe decir, venga, arranquemos el área capital, porque tengo gente muy buena, pero, y miren lo que es Israel hoy. Entonces, piensen en lo que va a pasar en Medellín con esto. Esto también es un proceso, un resultado de lo que ha hecho Ruta N en los últimos cuatro o cinco años. Hay un componente urbano muy interesante. También están pasando grandes cosas y la mayoría de la ciudad ni siquiera se ha dado cuenta. Este es el edificio de Ruta N. Y ya tiene una semilla, o sea, el objetivo de nosotros es lograr que Ruta N, que, perdón, que Medellín sea toda una ciudad innovadora. Pero hay que empezar por un área. Entonces, esa área en el norte, donde está Ruta N, es la semilla de que Medellín sea toda una ciudad innovadora. Pero a la vez, ella tiene una semilla que es un programa que llamamos Landing. Como el nombre lo dice, es donde aterrizar y es donde lleguen empresas extranjeras y se ubiquen en Medellín. Este programa no lleva un año. Esas empresas, aunque usted no lo crea, están operando en Medellín en el complejo de Ruta N. Estoy seguro que si le pregunto a alguien y me dice qué hace alguna de ellas, de pronto alguno sabe, pero lo más probable es que nadie sepa esas compañías que hacen. Son compañías con personal extranjero, cuando tú te paras en Ruta N abajo, en la plazoleta, o todo lo demás, te encuentras gente de la India, de Estados Unidos, de España, de Brasil, de Argentina, de Chile, que están trabajando en Medellín. No es como el Parque Lleras que están hablando raro porque vienen de turismo mochileando. No. Esa gente que vive en Medellín y trabaja ahí. Para darles una idea, Yuxi Pacific está en China, en Estados Unidos y en Medellín. Lo acaba de comprar un fondo en Estados Unidos. Le metió 40 millones de dólares. Y el plan de ellos para Medellín son 500 puestos de trabajo que van a empezar a desarrollar en los dos próximos años, que les ha ido excelente en Medellín. Ahí, por ejemplo, en esta Global, que es también de Argentina, como Blogwise. Blogwise hace animaciones para Cartoon Network, para varios clientes en Estados Unidos. Y todos están operando allá en Ruta N. No llevamos un año y se nos llenó el piso que teníamos para eso. Estamos construyendo otro piso que se termina de habilitar en diciembre y ya está lleno. Tenemos fila de empresas de extranjeras que se quieren ubicar en Medellín. Pero ¿por qué este mensaje es importante? Porque mucha parte de la ciudad no sabe. No sabe lo que está pasando allá. No se está integrando. No está llevando sus áreas de investigación y desarrollo. No está pensando que se tiene que integrar a ese ecosistema. Y este es solo el comienzo. Porque lo que queremos es tener un distrito 115 hectáreas. 115 hectáreas alrededor de Ruta N. Ahí lo que vemos en rojo más abajo pues está el río. La Universidad de Antioquia que es la primera universidad de investigación del país el año pasado por papers publicados e indexados. Está todo el complejo de Ruta N que es como esa C. Y todas las tres áreas que están en blanco se habilitarían. Para los que conozcan a Medellín serían los barrios de Chagualo, Jesús Nazareno, y Sevilla. Se van a reconvertir para poder que estas empresas que están llegando a Medellín y que crecen tengan un espacio de distrito de innovación donde se puedan ubicar. Ya nos pasó con Holcim. Holcim es la cementera más grande del mundo. Cayó a landing con un proyecto de 25 personas. Y le fue tan bien que ya tiene 300 en el mismo edificio con Hewlett Packard. Entonces, el sistema está creciendo a pasos agigantados. Lo que necesitamos es que el resto del ecosistema de Medellín se entere y venga a los programas que nosotros estamos haciendo y se integre. Ahí pueden ver Hewlett Packard y Aosta Holcim, la parte central de la CE, están todas las áreas de investigación y desarrollo de PMIUNI, que como parte de integración, miren lo que decía el slide anterior, innovación es un deporte de contacto. Cuando tú te encuentras en la plazoleta de Rutan ya estás encontrando con científicos, ingenieros, técnicos, gente de negocio que están operando todos en el mismo área. El enriquecimiento del ecosistema es grande. Entonces, todas las áreas de investigación y desarrollo de PMI se están trasladando para allá. Y en la torre en que estamos nosotros, Ruta N, la estamos llenando con compañías de landing nacionales o extranjeras porque está abierto a las nacionales que se quedan ubicadas. Lo que pasa es que las extranjeras se han dado cuenta más rápido que las nacionales. Y eso es triste porque necesitamos que el ecosistema se junten todas a la vez. Esto sería una visión de la transformación que tendríamos a partir del área del distrito porque el distrito tampoco es PowerPoint. Si usted va a mirar está el Hospital San Vicente de Paul y toda su casa capacidad científica y médica está el Pablo Tobón Uribe cerca está la IPS universitaria está la Facultad de Medicina está el Centro de Investigaciones Botánicas del Jardín Botánico está el Parque Explora de Ciencia y Tecnología está la SIU que es el Centro de Investigaciones de la Universidad de Antioquia está la Universidad de Antioquia está relativamente cerca de la Universidad Nacional ese es el norte de Medellín en Ciencia y Tecnología y desde ese corazón nos tenemos que regar a toda la ciudad. Aquí lo pueden ver adicionalmente ese cuadrito naranjado es el mismo edificio de Ruta N para que se ubiquen espacialmente está la línea del Metro y la línea de Metro Plus o sea que es un corazón bien conectado con el resto de la ciudad puede ir la ciudad y volver fácilmente desde los sistemas de transporte público y se integraría con el Parque del Río tiene dos cosas muy bonitas adicionales para que conozcan el proyecto va a ser el primer distrito de innovación del Mundo Verde vamos a hacer que el Jardín Botánico se riegue en todas esas 115 hectáreas sea un jardín botánico gigantesco y dos queremos que la Universidad de Antioquia abra las rejas las universidades públicas tienen que estar abiertas a la gente no encerradas hay que tumbar las rejas las universidades y que se integren al ecosistema de lo que nosotros estamos manejando eso incluye el proyecto del distrito va a ser una parte donde nosotros queremos que la gente no se vaya queremos que la gente de esos tres barrios sea la fuerza motriz de trabajo viva la mitad va a ser vivienda de buena calidad y el otro van a ser edificios de investigación ciencia y tecnología y de empresa que estén apoyando innovación va a ser un área vibrante o sea que la gente viva que no tenga que decir viva en el poblado y trabajo en el distrito tecnológico no que sea una ciudad equilibrada que la gente pueda decir viva ahí y trabajo ahí porque es muy bueno vivir en esa área y todo el ecosistema que se creó alrededor aquí hay algunas figuras de lo que quisiéramos que fuera ese eje escarabobo el eje más grande y el eje que lo atraviesa es el eje científico de innovación que cruza la universidad esta sería como una visión de realidad aumentada de cómo sería carabobo lo más complicado del proyecto lo más difícil que no hemos podido solucionar es que suena muy feo traducir carabobo sería como do me street do me face street o algo así por el estilo entonces ese es el único problema mejor déjalo carabobo y que nadie sepa qué significa entonces esa es la idea que se tiene de cómo ese núcleo debería ser la semilla de que Medellín sea innovadora esa semilla ya está porque lo que les dije ya existía allá y la semilla de ese distrito es landing y ya les mostré hay 14 empresas extranjeras ubicadas ahí trabajando ahora el landing no se recibe cualquier empresa tenemos un procedimiento y si no genera innovación no lo recibimos voy a dar un ejemplo de muchas una llegó yo voy a comercializar desde Medellín no nos interesa te puedes ubicar en cualquier lado de la ciudad entonces esas empresas no es porque fueron las que llegaron las escogimos que generara innovación y tenemos fila el otro piso ya se llenó y no lo hemos podido entregar en la adecuación para que tenga una magnitud de lo que está pasando Medellín en el 2011 convocó a todo el ecosistema jóvenes universidades empresarios científicos y creó un plan de ciencia tecnología innovación en el 2012 ese plan lo aprobó el consejo de la ciudad Medellín es la primera ciudad de Colombia y una de las primeras en Latinoamérica que tiene un plan de ciencia tecnología innovación y que es política pública pero más importante que eso le asignó el 7% de las transferencias de EPM al municipio ¿qué es eso? EPM es la segunda empresa por tamaño del país y una parte de su utilidad la reinvierte en su sostenibilidad y la otra la pasa a la alcaldía de Medellín para sus programas sociales para tener con que patrocinar Campus Party por ejemplo con esa plata se hacen los programas sociales pero el acuerdo 024 dijo de esa parte que le hacen las transferencias ordinarias tome el 7% y dedíquese lo solo a plan de ciencia tecnología innovación o sea ese plan tiene financiamiento hasta el 2021 y como es política pública no depende del alcalde de turno depende solo de la asignación que le haga Ruta N año a año hasta el 2021 eso significa que este año tenemos 18 millones de dólares para patrocinar proyectos de ciencia y tecnología que son independientes del presupuesto orgánico de Ruta N eso es un apunte muy importante así como la dimensión de capital va a cambiar a Medellín en el financiamiento de nuevas iniciativas el financiamiento de los grupos de investigación de las empresas de las universidades de los institutos de investigación también va a cambiar a Medellín a 3 o 4 años hacia adelante para que tengan una idea entre fondos de regalías fondos propios de CTI este año y el próximo regalías el próximo año vamos a estar dándole fondos por 150 millones de dólares a proyectos de ciencia y tecnología lo que necesitamos es proyectos buenos lo que necesitamos es gente que venga con ganas de cambiar el mundo desde la ciencia y la tecnología eso no se nota ahora porque apenas empezamos pero cuando pasen 4 o 5 años vamos a ver el efecto si lo hacemos bien porque Ruta N no investiga los que investigan son ustedes los que pueden construir empresas son ustedes entonces es importante que entiendan este mensaje y se proyecten ustedes de que van a hacer con eso porque es este año y el próximo año vuelve a dar convocatoria y el próximo hay que hacer un mapa de si yo lo que quiero hacer es esto a largo plazo es muy importante que lo entiendan ese mapa ese plan dijo que había 3 mercados muy poderosos en los que podíamos hacer negocios en el mundo salud energía no estamos diciendo que las empresas tengan que ser de sector lo que estamos diciendo es que la oportunidad más grande está allí se los voy a explicar con un ejemplo usted se me acerca y me dice yo tengo una empresa de textiles pero estoy pensando crear una tela que sea capaz de leer los signos vitales de la persona yo le digo que era esa innovación camine que eso me sirve en el mercado de salud es una empresa textil pero está yendo a ganarse una parte a morder un pedazo del mercado de salud entonces lo importante no es crear empresas ahí es crear productos innovación que se orienten a ese mercado donde hay más oportunidades y donde el ADN de la ciudad es fuerte nosotros somos fuertes en energía somos fuertes en salud y en biológicos y tenemos una capacidad de IT importante transversal para sustentar esos procesos entonces hay capacidad de generar innovación a partir de lo que estamos no estamos diciendo vea tome plata para que empiece a pensar en eso hay grupos de investigación muy poderosos en la ciudad tanto empresariales como de las universidades una de las cosas importantes que vamos a hacer es crear un observatorio arranca ahora en diciembre va a haber por primera vez en la región un observatorio de ciencia y tecnología y va a ser público eso significa que usted va a poder pegarse y decir bueno ¿qué estamos investigando? ¿qué estamos haciendo? ¿quién es en el mundo el que sabe mejor de eso? porque lo estamos comparando y estamos con esos grupos y lo estamos conectando con los actores internacionales que manejan eso para que no sean muy miopes para que no estén muy metidos aquí en estas montañas y no se den cuenta de lo que está pasando esos grupos de investigación lo estamos con plata de nosotros haciendo que se conecten con otros alrededor del mundo para que sus investigaciones sean de primer nivel porque nosotros también les estamos dando fondos entonces ese observatorio va a ser vigilancia tecnológica inteligencia competitiva y usted va a poder entrar al sitio de Ruta N de hecho es una red social nueva en la que usted se va a poder conectar y va a poder consultar el ecosistema en que está investigando eso va a ser súper poderoso porque vamos a tener nuestras políticas de ciencia, tecnología e innovación disponibles y le vamos a decir el borde competitivo en el mundo en esas áreas donde está y quién del ecosistema local lo está trabajando para que usted lo pueda ir y conectar esa red ese brain book que nosotros estamos creando ya también se lanza ahora en diciembre entonces usted se vuelve miembro de la red va a poder exponer lo que usted hace usted seguro tiene un interés y hace algo y quiere que todo el ecosistema nuestra de ciencias tecnología e innovación lo conozca pero los otros también van a exponer lo que hace y van a hacer ofertas de sus posibilidades en esa misma red entonces va a estar disponible para el ecosistema normalmente una entidad pública que hace es un portal y uno va y consulta no, nosotros queremos una red social queremos que todos aportemos y todos saquemos de esa red así Ruta N va a estar operando los 365 días del año las 24 horas nosotros también descansamos dormidos pero si usted quiere va a la red y va a poder mirar que está pasando y le observa todos los grupos de investigación las empresas los fondos de inversión se van a poder conectar a través de la red social nueva de Ruta N eso es también una nueva noticia de lo que hemos desarrollado todo este año esto pues no les tengo que decir que hace un observatorio es la clave porque si yo me voy a demorar en una investigación tres años la ciencia cambia todos los días entonces yo no puedo llegar al final de la investigación y decir no eso ya no sirve porque hace un año este sacó esto y vos botaste ahí corriente un año entonces eso también le va a dar un cambio al ecosistema usted en la mitad va a poder decir usted también va a poder decir hombre este es mi camino no lo tengo que girar me tengo que pasar para este lado otra cosa importante que detectó Ruta N el ecosistema es que hay investigaciones muy poderosas pero se encontraron con un muro se encontraron con una barrera que no pueden escalar porque esa barrera significa inversiones del orden de 30 40 50 millones de dólares que cada grupo no puede hacer les voy a dar un ejemplo nosotros hemos producido muy buenas moléculas con unos grupos de investigadores para enfermedades tropicales lesmaniasis lesmania y otras pero ellos solo tienen las moléculas básicas cuando ellos quieren hacer un estudio clínico grande de gran escala no tienen la capacidad los bioreactores para generar esas moléculas en la cantidad que es o les voy a dar otro ejemplo otro grupo de la Antioquia produce cacao sintético y eso es poderoso porque no necesita plantaciones se puede hacer un bioreactor no hay plagas todo el ambiente es controlado y esto es real llegó en estrés y le dijo me pago una berraquera esa investigación necesito 200 kilos para irme a hacer pruebas y el investigador le dijo ya tengo el disco de Petri si quieres ya es el disco de Petri con el cacao que he producido no tiene la capacidad general 200 kilos cada mes para las pruebas que hay que hacer entonces hay que hacer unos bioreactores gigantescos para poder escalar esa capacidad los medicamentos en los componentes biodiversos que por la biodiversidad del país son muy importantes entonces ningún actor tiene la capacidad de producir eso entonces creamos lo que se llaman las iniciativas regionales una iniciativa regional es de escalado todos los actores lo juntamos vemos cuál es el problema lo identificamos y entre público y privado conseguimos el dinero para que puedan hacer esa infraestructura común eso nos va a pegar un salto también en términos de ciencia y tecnología otra área que es muy fuerte es nanotecnología pues no tenemos un centro de nanotecnología poderoso mínimo mínimo vale ponerlo a correr 60 millones de dólares ningún actor lo podía solucionar solo pero tenemos capacidades poderosas entre todos nos juntamos buscamos plata pública y privada y solucionamos ese problema entonces esto también le va a pegar un salto hacia adelante en términos con las iniciativas regionales que desde Ruta N estamos liderando hay una que puede llamar aquí mucho la atención y es lo que se llama diseño digital 5Lab impresoras 3D una impresora 3D ya cualquiera la puede tener mil dólares mil quinientos se puede comprar para la casa hay gente que la tiene en las universidades pero saltar a una capacidad de 3D la ciudad requiere dos o tres millones de dólares para unas impresoras realmente en metal en otras cosas que nos peguen y que todo el ecosistema las pueda utilizar que una gran compañía pueda hacer un prototipo de ese estilo en una infraestructura común ya estamos también trabajando generando esa posibilidad de tener esa infraestructura de diseño digital impresoras 3D a ese nivel para finalizar la parte del plan ya les había dicho son 18 millones de dólares el que trae un proyecto tiene que poner contrapartidas aquí queremos acabar también la miseria del asunto y es anda Ruta N que hay como una platica no si va a traer un proyecto traiga algo bueno algo que le cambie a usted la vida a su empresa que nos cambie el mundo entonces que si usted diga si Ruta N no me da plata ese proyecto es tan bueno que yo lo pago el bolsillo mío entonces cuando le pidamos contrapartida usted feliz de ponerla porque es el proyecto con el que usted sueña para hacer proyecticos regulares no hagamos nada hagamos uno de verdad grande que ni te plata y que hombre que falló por eso el Estado está acá falló si es un banco pues lo va a embargar el Estado le dice no pues usted hizo su mejor esfuerzo lo seguimos lo acompañó y no la tecnología a veces es así sale o no sale la ciencia es así a veces sale a veces no sale entonces hay que aprovechar la oportunidad que esos fondos tienen esta filosofía y adicionalmente hemos conseguido fondos de regalidad nacionales y como les digo los estamos sumando para tener el envión que estamos haciendo ahora de los 150 millones de dólares en proyectos la idea es tener macoproyectos porque como vamos a financiar año a año tenemos el observatorio por primera vez va a haber por primera vez va a haber un sitio donde podamos decir vea el ecosistema está haciendo esto y esto vea este señor está haciendo esto eso lo podemos pegar con este grupo ya nos está pasando tenemos gente trabajando en nanotecnología y otros en marcapasos y lo estamos pegando nanomarcapasos hay unos que están trabajando en energía y otros están trabajando en materiales los estamos conectando hay una frase que es muy importante para nosotros la dice el redactor de AFIP Juan Luis Mejía subdesarrollo no es falta de recursos es dispersión de recursos a nosotros lo que nos falta es trabajar unidos articulados en la medida que se haga eso si usted va a otros países va a ver que la diferencia no es a veces ni que a la plata es la capacidad que tienen de articularse y hacer las cosas con visión a largo plazo y eso es lo que estamos intentando hacer lo que estamos logrando hacer como todo no lo tiene que inventar uno hay redes de propiedad intelectual que estamos conectando en Israel y en Singapur especialmente queremos que los empresarios nuestros investigadores se conecten en estas redes en que estén los grupos de investigación las nuevas compañías los startups los fondos de capital y las compañías establecidas y puedan decir mira esto que inventaron en tal lado más bien lo voy a traer y lo voy a meter en mi ecosistema yo para qué voy a esperar para desarrollarlo entonces más bien lo que nos falta que ya haya traerlo investigamos a partir de ahí el borde competitivo pero no gastarnos aquí un montón de tiempo haciendo lo que ya otro tiene y de pronto quiere licenciar en nuestro mercado entonces estamos entrando en una nueva época metiéndose al brain book de Ruta N va a tener acceso a estas redes de propiedad intelectual que nosotros estamos pagando y va a poder ver lo que hay en el resto del mundo para que usted tome su decisión de qué investiga o qué licencia o qué mete en su compañía ¿saben del premio? de por qué Medellín se ganó el premio a la ciudad más innovadora en parte fue por una razón es decir vea si ustedes como sociedad estaban en ese hueco y fueron capaces de salir y ponerse donde están eso no lo dicen más los de afuera porque es que a veces nosotros no lo creemos la gente que viene afuera de todos los lugares del mundo usted no se imagina vienen a Ruta N y le dicen vea nosotros nos parece increíble lo que ustedes lograron de dónde estaban nadie creía que podían llegar a dónde están pero lo importante no es eso es que si ustedes se la creen donde pueden llegar imagínense de dónde pueden llegar pero usted le pregunta a la gente y la gente no se lo cree la gente cree que estamos igual y no estamos igual yo no estoy diciendo que no haya problemas problemas tienen todas las ciudades y el que no crea que hay ciudad perfecta es porque no ha viajado me da mucha pena porque no conoce otras ciudades problemas siempre hay que solucionarlo pero comparativamente el lugar donde estamos donde podemos llegar es muy grande pero eso depende de ustedes de los que están acá que se lo crean que digan si se puede yo puedo saltar al otro lado además está de modo si se puede ayer con el 3-3 si se puede entonces si no lo creemos donde podemos llegar es muy lejos las condiciones están dadas para que eso se pueda dar entonces hay una nueva marca de ciudad que se llama Medellín Innovation no sé si vieron a la entrada del aviso es pegar la IN con que termina Medellín que afortunadamente son las que empieza innovación es la nueva marca de ciudad así como suena Medellín Innovation y es un acercamiento al ciudadano porque esto tampoco es solo de escenarios especializados queremos que el taxista el ciudadano entienda que puede innovar van a salir ahora en noviembre unos concursos de innovación abierta y a ver por ejemplo una valla con un contador electrónico visible a toda la ciudadanía cada vez que la gente haga ideas el contador se va a ir sumando para que la gente entienda que la innovación es simplemente una actitud una forma de ser la ciencia y la tecnología la puede poner más poderosa pero cualquiera puede innovar entonces queremos que inclusive aquí escenarios de gente que conoce tanto tan inteligente que tiene tales capacidades también se la crea porque no es solo cuestión de saber acuérdense lo que le dije generar conocimiento es la mitad del camino la otra parte es que hago con ese resto de conocimiento qué valor voy a generar con eso y especialmente los jóvenes que tienen toda una vida por delante son los que más tienen que decir yo soy Medellín innovación estoy metido en eso y eso está produciendo resultados este me gusta mucho traerlo vino uno de los periodistas canadienses analizaron toda la ciudad eso está publicado en francés porque fue en Quebec esta es la revista la portada de la revista y el título a mí me encantó Medellín el cartel de la innovación cuánto dolor y sangre nos costó la chapa del cartel de Medellín y lo que significó es la vida de todos muchos son jóvenes y no saben pues los que pasamos por ellos sabemos lo que significó y lo que sigue significando pues ya quitarse la chapa y decir que otro venga y diga no es que ustedes son el cartel de la innovación eso es un resultado tangible pero es de nuevo la mitad del camino tenemos que volver realidad eso y que sí sea el motor económico que transforme las condiciones socioeconómicas de la gente porque si no esto no tenía sentido vamos a tener las camisetas de Medellín Innovación en las tiendas como obra social pero para que nos pongamos la camiseta de Medellín Innovación y la sintamos y para rematar les voy a dar este ejemplo que casa muy bien con ustedes esta chica se llama Vanessa Restrepo estaba haciendo pregrado de biología en la Universidad de Antioquia pero con 21 años ya tenía una patente mundial de una tecnología que desarrolló se la llevaron para el grupo de doctorado de Oxford desafortunadamente no se alcanza a ver pero esa bata es de uno de los laboratorios de Oxford es la única persona que no tiene doctorado o postdoctorado en Oxford y está trabajando con ellos inventó células artificiales de doble membrana las células tienen una capa de doble capa de membranas lípidas y ella logró meterle una doble capa y eso sirve para muchas cosas se está investigando entonces yo le pedí el favor de que me hiciera un símbolo de lo que estamos haciendo y en una impresora 3D para material biológico imprimió ruta N no sé si lo alcanzan a mirar esa placa es de un milímetro de un milímetro por un milímetro y cada bolita que forma la N de ruta N es una célula artificial que ella le cambió el pH y lo puso azul para que se viera en el fondo miren la cara de la niña ella es hermosa y ella en este momento lo que dice yo quiero investigar es para hacer empresa yo creo que eso es profesor ya creó una fundación y dice cuando mi empresa produzca plata con mi fundación voy a hacer lo que realmente quiero hacer está en un programa que nosotros llamamos talento ruta N no es la única estamos le pagando a varios para que se vayan con parte del patrocinio nuestro se puede ir a trabajar a Oxford es más Oxford le dijo si la Antioquia no lo deja terminar el pregrado yo lo doy doctorado aquí porque es supremamente brillante pero ese es el modelo que queremos para innovar no hay que ser doctores ni hay que hacer una maestría para innovar solo hay que tener ganas de hacer las cosas cuando una persona quiere solucionar un problema encuentra la ciencia y la tecnología y además en la ciudad que tiene el ecosistema entonces este es un modelo que nosotros queremos completamente alejado del estereotipo en lo que podemos hacer imagínense si los jóvenes nuestros pensaran todos como ella como el grupo que tenemos que hay muchos en este estilo que estamos manejando este es solo un ejemplo de lo que podemos lograr ella no tuvo que esperar que fuera o que pensara dijo no esto y le salió también que lo patentó y ahora no tiene el doctorado y está trabajando con doctores y postdoctores en Inglaterra entonces es muy importante ese ejemplo y por eso le dije que me regalaré este es nuestro símbolo de ciencia y tecnología en Ruta N un avance de la tecnología que estamos haciendo en la ciudad y que nos tenemos que creer que la podemos hacer que cuando yo voy y miro toda esta creatividad toda esta cantidad de gente lo que puede hacer lo que falta es que se la crean de lo que podemos lograr muchas gracias me está preguntando que van a comercializar las camisetas Luis cierto que sí yo hasta antes sabía sí lo que pasa es que estamos esperando el lanzamiento en noviembre en noviembre va a haber un gran evento de cultura que llaman Medellín Innovation Festival y va a haber muchas actividades en la ciudad yo lo que les recomiendo es que se entren a la página de Ruta N se suscriban al boletín y denle al correo les va a estar diciendo ahí están todas las programaciones porque de hecho las actividades de noviembre son gigantescas o sea ustedes no se imaginan la cantidad de actividades tan buenas que se van a hacer durante todo noviembre en todo Medellín entonces les sugiero que se metan a la página de Ruta N buenos días espectacular este proyecto que se está desarrollando en Medellín pero yo tengo un par de preguntas si yo tengo un proyecto innovador lo traigo con Ruta N ¿tiene que ser aplicado exclusivamente para Medellín? solo para Medellín es una buena pregunta te voy a explicar dos cosas una Ruta N es una entidad muy pequeña somos 48 personas somos 48 personas y la idea es que no sea más grande ¿cuál es la meta de Ruta N? desaparecer que Medellín sea una ciudad innovadora y no haya nadie que la esté empujando y sea una dinámica sola de la ciudad entonces en algún punto nosotros nos queremos mantener en un monstruo que antes la gente lo empiece a criticar porque está descontratando gente y nada más eso ¿por qué te lo digo? porque Ruta N es técnicamente una entidad de segundo piso es una entidad que articula las de primer piso para que hagan las cosas entonces cuando yo tengo un proyecto normalmente yo te digo vea andabelum que es el fondo de capital o andala incubadora o andala tal cosa cuando entramos nosotros directamente a actuar a primer piso cuando el gap es tan grande que ningún actor lo sabe entonces vamos con el de la mano y listo vamos a hacer eso entonces si llamamos a empresa hacemos cosas entonces hay que estar pendiente en Ruta N porque a veces hay programas en los cuales íbamos directamente con la empresa o lo que tú nos propongas lo podemos hacer pero normalmente lo que hacemos es orientarlos y llevarlo a la entidad de primer piso más adecuada respecto a lo de Medellín sí indudablemente los fondos son de Medellín para hacerse en Medellín pero no es la única manera nosotros tenemos actores internacionales que están trabajando con los nuestros lo que queremos es que haya una base de una empresa o un grupo de investigación que sea el aliado entonces se reciben los recursos y coordina con ese actor internacional la transferencia de tecnología lo que no le podemos dar plata es al grupo internacional para que se vaya a investigar a otra parte o para crear la empresa en otra parte entonces y Medellín es un concepto amplio en Medellín la zona metropolitana inclusive podría ser Río Negro Oriente o cosas de Uraba dependiendo de la organización de la compañía pero en esencia si tratamos que como son fondos del municipio tengan un impacto en el cambio socioeconómico de Medellín y lo otro es cuando hablabas de contrapartida que uno llega con su proyecto pero tiene que traer una contrapartida adicional esa contrapartida está reflejada ya en el en el producto ya final que tiene que reembolsarse a Ruta N Medellín o o sea la pregunta es cuando yo tenga mi empresa funcionando que sea rentable Ruta N o sea hay que suscribir un acuerdo con Ruta N para que reembolse parte de sus de sus ganancias mira hay que hacer una claridad estamos hablando acuérdate del tubo nosotros podemos dar plata para desarrollar unas tecnologías que el conocimiento luego se puede volver empresa eso puede ser alguien nuevo o una empresa ya establecida que quiere desarrollar una nueva tecnología pero podemos estar al otro lado ya ese conocimiento se generó y se necesita plata para hacer la empresa y para sacarla adelante entonces hay convocatorias de uno y otro lado cuando yo hablo de Plan CTI estamos hablando de proyectos de ciencia y tecnología que van a desarrollar conocimiento entonces ahí la contrapartida es que yo tengo personas voy a dedicar tiempo tengo este laboratorio tengo estos equipos de laboratorio tengo esta base de datos a la que accedo para conocimiento y la sumo al proyecto entonces personal plata equipos de laboratorio para hacer el proyecto cuando es en el lado de empresas entonces ahí no es una contrapartida sino que el fondo de inversión te dice te voy a invertir pero parte de tu equity me queda a mí me tienes que ser parte del control de la compañía entonces digamos que son como la equivalente a la contrapartida pero en el lado ya de generación de empresa en ambos casos se busca que haya compromiso de la empresa y el emprendedor inclusive en el caso anterior se me olvidó decirte hay empresas extranjeras que dicen yo quiero ir a plan de ciencia y tecnología le digo no puede si no está en Medellín listo me monto en landing con 4 o 5 personas pongo un área de investigación y desarrollo ahí y ya te presento el proyecto listo ya estás en Medellín no hay ningún problema ¿alguna otra pregunta? con gusto muy buenos días excelente la presentación y pues si yo soy instructor del SENA del oriente antioqueño soy de Bogotá pues un fenómeno ahí todo extraño mi pregunta es sé que nosotros los colombianos somos muy innovadores toda la población Medellín bueno todo Colombia y nosotros como colombianos somos muy innovadores pero a veces no sabemos la forma de innovar si somos de pronto muy creativos y no tenemos la estrategia como para o los pasos o la manera de llegar a tomar esas ideas eso que de pronto tenemos en la cabeza y transformarlo en un producto o poderlo comunicar una de mis preguntas sería ¿cómo llegar a ser innovador? o sea ¿cómo de pronto qué estrategia tienen para coger esas personas o que de pronto tienen muchas ideas pero muy dispersas y se pueden morir en un momento dado no hay una forma como de encaminarlos decirles mire esta es la manera de llegar allá pues veo que la estrategia pues aquí lo dice pero no sé si digamos que y de pronto no sé si estuviste en la parte inicial pero era uno de los puntos centrales de la charla primero definamos qué es innovación es lo primero que hace Rutan porque Rutan es la corporación de innovación y nuevos negocios de medio entonces lo primero que hacemos es venga pongámonos de acuerdo que es innovación entonces para nosotros innovación es idea nueva más facturación más generación de valor entonces los colombianos somos muy creativos pero no somos muy innovadores entonces lo que estamos diciendo es no nos quedemos en la mitad del camino cojamos esa creatividad y adicionémosle transpiración trabajo ganas y volvamos la valor entonces ahí es donde nos entendemos en qué hacemos como innovación de qué manera la apoyamos de muchas maneras esto es un espacio de cultura vení y decirle venga piense que es de esta manera dos también le enseñamos técnicas de cómo pasar de la idea a la realidad pues el ecosistema nuestro no sabía hacer prototipos es un problema de la industria en general o sea de la idea al mercado el prototipo es un paso claro y nosotros no sabíamos hacer y toda la metodología y se entiende que es innecesaria en eso entonces qué hicimos trajimos a Pensa de Israel a Zenit de Suiza y a la autoridad y los metemos aquí todo el año y los sentamos con las industrias con la gente que está haciendo producto ustedes no imaginan la gente de estas empresas de grandes empresas después de esos ocho meses cuando degradaron y sacan el prototipo la cara de felicidad yo mismo diciendo yo no me imaginaba que iba a aprender esto que esto iba a ser de este tamaño se los juro casi que lloran saliendo porque era un conocimiento que no había y se trabajaba con eso ya llevamos cuatro años por ejemplo el programa Ingenio llevamos cuatro años haciendo eso ya la industria está sabiendo eso ya casi que nosotros nos vamos este es el último ciclo que estamos haciendo y vamos a escoger institutos de innovación y universidades entonces si usted me llega y me dice quiero usar el prototipo vea tengo todo este abanico de gente que ya aprendió entonces como lo estamos haciendo así estructuradamente hasta que la capacidad se queda ahí en todo lo que dije violencia tecnológica propiedad intelectual en la parte de oficinas de transferencia de tecnologías de las unidades eso tiene mil puntas pero todas las estamos atacando la otra preguntita es veo que aquí es como el núcleo como el corazón o de pronto donde están haciendo la estrategia como influenciarán el entorno por ejemplo para que se empiece a anchar veo que el oriente antioqueño no está muy influenciado o de pronto no tengo el conocimiento de que lo esté y así mismo otras ciudades como Bogotá que lamentablemente está quedando atrás en esa parte el oriente antioqueño apenas lo estamos empezando a tocar aunque las casas matrices de muchas de las que están están conectadas vía la fuerza aérea y la cooperativa que hay allá de que le suministra elementos a la fuerza aérea estamos ya haciendo procesos de innovación entonces lo estamos ya empezando a tocar pero es un proceso viral como les digo nosotros no esperamos hacer todo solos desde el mano vuelvo y les digo somos 50 personas podíamos dejar de dormir 7 años y trabajar seguido y no hacemos nada es mucho proceso de evangelización y decir hágalo usted no soy yo que es que necesito plata ahí hay que es que necesito aprender venga le enseño que es que necesito buscar solos ahí quise los tengo o sea eso ya está en este momento no se multiplica más porque la gente no toma la decisión de hacerlo porque el que la toma ahí mismo dice uy que verra que era y se dispara en lo que está haciendo muchas gracias con gusto alguien más anímense anímense los más jóvenes los veo muy tímidos bueno muchas gracias ahí están mis datos si alguno necesita con mucho gusto aplausos aplausos Gracias.